Hay momentos en la naturaleza que requiere lo esencial, seguridad, confianza y organización. ¿Te has preguntado cómo algo tan compacto puede ofrecerte tanta tranquilidad? El pole de Origin Outdoor está fabricado en un duradero material Oxford Polyester 600D y está diseñado para, digamos, esos desafíos en las aventuras. Impacto, pero con el espacio justo para esas herramientas, incluido tu teléfono móvil e incluso tu power back. Cada aventura es única, ya sea que estés tanto en una misión táctica o simplemente explorando el mundo. La versatilidad de este post organizador te ofrece un acceso rápido y seguro a tus esenciales. Con sus dos compartimentos y este bolsillo frontal, todo estará siempre en su lugar. No importa dónde te lleve tu camino, este pole siempre estará listo para lo que necesites. Organización del día a día de tu EDC, en tus aventuras y hasta esos pequeños momentos que quieres, digamos, capturar con tu teléfono móvil. Lleva tu equipo de manera organizada, compacta y seguro. Con este pole de Origin Outdoor, las aventuras comienzan cuando uno está preparado.